Proacia sorprendió en el grupo D y se llevó el liderato con 9 unidades por lo que no sufrió para pasar a los octavos de final del mundial en Rusia. Por su parte Dinamarca, segundo del sector C, se quedó con la segunda plaza del grupo con 5 unidades por lo que firmó su boleto a la siguiente ronda a Croacia Ahora se medirá a Dinamarca en los octavos de final del mundial. Foto, Twitter, arroba invictos somos, el compromiso de octavo se jugará el domingo 1 de julio en punto de las 1 horas en el estadio Nizhny Novgorod. Las estrellas croatas Rakitic, Modric, Perisic y Mandzukic se medirán ante el sorpresivo combinado danés, que es comandado por su figura Christian Eriksen. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.